¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Soy Rafe y hoy os traigo un nuevo vídeo. No, no se trata del brapa que os había prometido, ya que como esta semana he estado enferma me ha sido imposible ponerme delante de la cámara y grabaros un nuevo vídeo. Pero no importa porque ya estoy bien y aunque no subí el vídeo ayer, lo estoy haciendo hoy, así que espero que os guste, ya que se trata de un unboxing y sobre todo un sorteo express que os tengo que mostrar, así que espero que os quedéis hasta el final y vamos a empezar. El primer paquete que me ha llegado es este de aquí y la verdad me lo estaba esperando porque es el del editorial de Anaya y no tenía muchas ganas de que me llegara ya que como es uno de los clásicos, que os lo voy a mostrar ahora cuando lo abra para que sepáis de cual se trata, así que vamos a abrirlo. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Mirad la portada, qué preciosidad! Como os decía, es uno de los clásicos, este es el de William Shakespeare y la verdad es que me mega encanta la verdad porque es que adoro, adoro los libros con... Aquí con... como veis, con las ilustraciones y es que es mega, mega, mega precioso. A ver que os muestro alguna más. Aquí por ejemplo. Y como os digo, adoro, adoro los megas libros que son con adaptaciones de esta forma y las ilustraciones es que me encantan los colores y tengo un montón de ganas de leérmelo la verdad, así que ya os mostraré lo más seguro la reseña o lo que me parece algún día que pueda hacerlo. Así que sigamos con los demás libros que me han llegado. El otro paquete, este sí que también es otro que me estaba esperando con muchas ganas porque se trata del editorial Penguin Random House y del sello de... del Faguara. Y es un libro que he leído bastantes reseñas ya tanto buenas como malas sobre él, así que tengo toda esa curiosidad por saber de leerlo, ya que habían comentado que a los... a lo que le han gustado, la de River Gente y todas estas series, pues le iba a encantar, así que tenía muchas ganas de hacerme con él. Así que vamos a abrirlo. Aquí está. ¡Ah! ¡Me encanta la portada! Se trata de Nerve, un juego sin redes... sin reglas, perdón. Este de aquí, mirad qué preciosa la portada. Es de Jan y Rian y la verdad es que es un libro que llevo esperando, vamos, desde que lo pedí. Cada vez que tocaba el cartero que pensaba que me traía un paquete y no era para facturas, pero en fin. Tenía un montón de ilusión de que me llegara y ya que me ha llegado, empezaré a leerlo hoy mismo sin falta. Así que, mirad qué portada tan preciosa. Y lo mismo que os comentaba del anterior, tendréis reseña lo más seguro prontito. Así que sin más, sigamos con el otro paquete. Que este también es otro que estaba esperando ya, porque había hecho una compra a una de las blogueras también, de los libros que tenía ella que estaba en su lista de intercambio o de ventas. Y lo compré y como se trata de los libros de una de mis autoras preferidas, pues tenía un montón de ilusión que me llegara. Así que vamos a abrirlo. Y aquí están, porque son dos libros, que son de Nora Roberts, se trata de la trilogía del círculo. Y la verdad es que ya tenía el primer libro, ahora os lo mostraré también. Y claro, tenía muchas ganas de hacerme con el segundo y el tercero para acabar esta trilogía. El segundo es este de aquí, el del Baile de los Dioses. Mirad qué preciosidad de portada, me mega encanta. Y el último es este, el del Baile del Silencio. Y como os comentaba, tenía muchas ganas de que me llegara, porque tengo el libro. Un momentín que os lo muestro. A ver, aquí. Aquí está, que es la Cruz de Morrigan, el primero. Y me había hecho con él, y la verdad es que me había mega, mega encantado. Ahora vamos con la parte del sorteo express. Y muchas gracias por haberos quedado ahí viéndolo. Tenía mucha ilusión de subir esta parte del sorteo, porque como ya he llegado en mi blog a más de los 1260 y algo suscriptores, pues muchas gracias a todos por haberme seguido en mi canal durante tanto tiempo. Y quería hacer un sorteo muy rapidito. Y la verdad es que se me ha ocurrido hacer este, porque será internacional, así que podéis participar todos, sin importar de dónde viváis. También este sorteo durará simplemente hasta el día 15 de este mes, así que tenéis muy poco tiempo para participar, por lo que espero que os quedéis a ver las tres únicas cosas que tenéis que hacer para participar, para poder llevaros a Rapunzel y a Pascal. Aquí está, que no sé si lo veréis bien. Pero es una preciosidad, la verdad, así que espero que os animéis a participar. Y sin más, os voy a decir ahora las bases para que podáis participar. Son tres, y la primera de ellas es que os suscribáis a mi canal, si no lo habéis hecho ya correr a hacerlo, venga, aquí en la parte de abajo, rapidito vamos a hacerlo. Y la segunda, darle like a este vídeo para saber que os está gustando este tipo de sorteo. Y también, si queréis dejarme, pues eso, comentar en la tercera parte, que es esta de ahora, que tenéis que dejar un comentario diciendo que participáis. Y os agradecería mucho también que me pusiera, si os gusta este tipo de sorteo, o también queréis que os haga alguno de libros, que es lo que espero hacer más adelante, pero me gustaría también que me lo comentarais, ¿vale? También, como estas son las únicas tres bases obligatorias para participar, pues solo tenéis que dejar el comentario diciendo lo que os comenté y listo. Pero si queréis también participar y tener puntos extra, podéis hacerlo retuiteando el tuit que os dejaré aquí abajo en la cajita. Solo tenéis que abrirlo para copiarlo y retuitearlo y listo, ¿vale? Pues tenéis que dejar un comentario aparte del que ya habéis dejado, ¿vale? Otro comentario aparte con el enlace para así comprobarlo, ¿de acuerdo? O si también queréis, podéis también seguirme en mi Twitter, que os dejaré también aquí abajo el enlace para que lo hagáis, y dejarme vuestro nombre con el que me seguís, ¿vale? Y como lo mismo que os he dicho, solo tenéis que dejar otro comentario aparte del primero, ¿vale? Porque como el sorteo lo haré mediante la página de... me parece que es la de... ay, nunca me acuerdo bien del nombre. No sé si es Sandra Saire, me parece que es, ¿sí? Sandra Saire. Y claro, como es lo que hace para este sorteo, para dar a los ganadores, lo que hace es contar todo el número de comentarios que habéis dejado y elegir uno al azar. Por eso os digo que tenéis que dejar dos si queréis participar con los puntos extras, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os animéis para llevaros esta preciosidad. Aquí os muestro la cajita también para que veáis lo que trae, que es precioso, mega precioso. Así que espero que os animéis. Y nada, muchas gracias por estar ahí siempre viendo mis vídeos, por comentar y dejar tantos comentarios bonitos que ahora me pondré a comentarlos sin duda alguna, ¿de acuerdo? Y también, pues, que estéis pendientes porque la semana que entra os traeré sin duda alguna ya el wrap up que os había prometido, ¿de acuerdo? Y nada, pues muchas gracias. Si os ha gustado ya sabéis darle like y si queréis participar pues solo tenéis que seguir las tres bases que os dejé. Y sin más, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos veremos. Rapunzel y Pascal se despiden. Así que nada, aquí está. Chao.